Hoy vamos a estar probando este alineador de la marca Stay Beautiful que te promete hacer 5D Es un eyeliner y vean como se ve el diseño Silky Smooth, Waterproof Y dice que dura 24 meses Y siento que dura bastante, ¿qué opinan ustedes? Y hoy me hice algo un poquito más colorido con esta paletita de Essence, la de Good Day Sydney Que tiene estos colores que me encantan Y miren como se presenta el empaque Y aquí quedó algo, ¿qué es esto? Ah, como un cartoncito que lo sostiene Miren, así se presenta, está súper bonito para ser un delineador económico Se ve como fancy, ¿verdad? Miren con el diseño Este es un diseño muy famoso, no me acuerdo, pero se lo voy a dejar por acá Cool Black Eyeliner Stay Beautiful Vamos a ver Ay, miren, es un plumín, qué chévere Wow, súper negro Se ve súper Bien bonito está Esas sombras así azules Vamos a probar ahora En los ojos Este delineador Bueno, siempre tomar de referencia lo que es el colita La colita en la ceja, por ende, siempre tiene que estar maquillada primero antes de delinear Entonces, o tomamos de referencia nuestras pestañas inferiores Y subimos la rayita Ay, miren qué delgadita Y conectamos A mí no me gusta el delineado completo Me gusta como hasta ahí, hasta la mitad Pero se ve rara la parte de... De... De lagrimada, ¿no? Entonces, yo lo que hago es como dar toquecitos así Como así adentro Y conectarlo, ¿ven? Para que no salga tan grueso Porque se ve raro el ojo Miren cómo quedó el delineado Es súper mate, vieron Y seca bastante rápido Solo que por ser tan delgadito Pues tengan cuidado Que no les quede una parte sin... Sin pasar el trazo Que se puede... Que puede pasar Que esa colita quede lo más perfecta posible Y la punta se presta para eso Listo Así es como quedó mi delineado Pues lo que hice fue aplicar mucho más cara de pestañas Apliqué esta que ya se las compartí por allí Si lo hace así dramático Mejor es una pestaña postiza Pero bueno, ahorita yo quiero usar mis pestañas naturales Y el delineador No esperé que fuera tan bueno Oyeron? Porque eso me parece espectacular Pues yo lo voy a seguir utilizando Espero que me dure bastante Porque según la fecha cocida Dure bastante Pero bueno Este fue el resultado Muy importante Un delineador mate En plumín Fácil de maniobrar Sobre todo si eres principiante Déjenme hacerles comentarios Si se lo han probado Para mí era la primera vez Me costó 2.99 Ahí en el Titán Digan Estoy tallando Lo que me hice en la mano Con estas toallitas Miren Miren que waterbrush Cuesta que se quite Súper Miren 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 Miren